Un saludo a todos, nueva inversión personal, nueva inversión de plataforma Shopping VIP Pero antes quiero invitarte a que veas el video de inicio del canal Donde estamos ganando cientos y miles de dólares con plataformas que tenemos meses y un año ganando Ok, las plataformas Shopping son de alto riesgo, se pueden ir de la noche a la mañana Tu decides donde invertir, si, pero tu llegaste aca buscando una Shopping Y yo te estoy ofreciendo mejores oportunidades Porque hay personas que llegan a este mundo y quieren invertir y ven esta Shopping y te dicen Wow, mira, voy a invertir 10 dólares, me gano 2.4, en 4 o 5 días recupero Si, excelente, te puedes salir bien o te puedes salir mal La Shopping es una lotería, es un ticket de lotería, ok Donde puedes ganar o puedes perder, ves A diferencia del video de inicio del canal donde estamos ganando cientos y miles de dólares con otras inversiones, ok 60 dólares te genera 15 dólares, 2.60 te genera 6.8, 8.60 te genera 2.40, 1.600 te genera 4.70, 3.600, 1.100, 6.600, 2.200, 16.000 te genera 5.600, 26.000 te genera 10.000, 4.600 te genera 20.000, ok Cada uno es libre y conoce sus riesgos La ruleta es deducible, lo que te salga Lo que te salga, deducimos, ok, bien Acá tenemos un regalito, listo Y acá tenemos por conexión también, nos dan el 0.10, ok Bueno, no es mucho, pero todo suma Para recargar, recarguemos por acá, por la RIC de TRC20 USET Única y exclusivamente USET TRC20, ok Bien, entonces, seguimos creciendo cada día más, ok Copiamos, recargamos Listo, avisamos que recarga completa Para avisar a la plataforma que hemos realizado una inversión Luego vamos a BIT y visualizamos el plan Aquí tenemos el multilinguaje Soporte técnico, también lo tenemos por acá, ok Y luego que tú actives el plan, pues vamos a Tarea Y en Tarea reclamamos la tarea, ok Es muy fácil, es muy sencillo, listo Vamos a Resumen, Spot USET, Depositar Y ponemos Red, TRC20, copiamos, ok Vamos a la plataforma, vamos a MET, vamos a lo que es WITRAR Le damos acá, 2.4, pongo la wallet, listo Los retiros de la plataforma Shopping salen de forma inmediata, ok Salen de forma inmediata los retiros de la plataforma Shopping Entonces, vamos a ver en cuánto tiempo nos llega de forma inmediata Pero, ¿cuánto tiempo puede durar una Shopping un día? Cada uno es libre de hacer, ok De hacer lo que quiere con sus inversiones Pero yo siempre te voy a invitar a donde están mejores O donde yo considere mejor las inversiones actualmente Como son las que tenemos a iniciar el canal Donde estamos ganando desde hace un muy muy buen tiempo Y seguimos ganando cada día más, ok Entonces Vamos para atrás, vamos aquí para atrás Vamos a actualizar el depósito para ver si ya nos llegó Nuestro 2.4, aquí está Este fue el último depósito Debería venir en tránsito el retiro que acabo de realizar de la plataforma No olviden suscribirse, dar un buen like Gracias a todos por el apoyo Quiero que ganen porque todos los días llega gente nueva Llega gente y ve una oportunidad como una Shopping Y llega a perder dinero y después se va a este mundo Y dice no sirve nada, esto no sirve Ra, 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 no, no, no Si sirve, hay buena oportunidad Eso es lo que tienes que aprender a escuchar, ok La plataforma aquí está, mira 2.4, pagando, funcionando, diversificando Y cada día buscando siempre una nueva oportunidad Cuídense, feliz día, se les quiere ¡Gracias!